¡Suscríbete! 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 Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El día en que tú naciste nacieron todas las flores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en la fila del autismo cantaron mis señores ya viene amaneciendo que a la luz del día nos dio levantar que de mañana De aquel que amaneció Quisiera hacer el sorrisito Para entregar y morir con el dolor Y darme dos buenos días A costadita y a empujar Quisiera hacer San Juan Quisiera hacer San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo De las estrellas del cielo Quisiera agarrarte dos Una es para saludarte De las estrellas para decirle adiós Con largo cuatro palomas Hoy no digas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños De las estrellas del cielo Monjas, milles y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Deberíamos a cantar Fuerte el aplauso para la quinceañera